Está desapareciendo la televisión. En el Día Mundial de este medio de comunicación vamos a conversar sobre las formas de consumo que han cambiado radicalmente con la llegada del streaming y del consumo on demand. Nos acompaña Mauricio Vera Sánchez de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia en la sesión de contenidos audiovisuales y además docente y consultor experto en análisis y regulación de contenidos. Muchas gracias por estar con nosotros, Mauricio. Y comienzo preguntándote, ¿va a desaparecer en definitiva la televisión tradicional? Bueno, muy buenos días. No, esa, digamos, sería una respuesta contundente. La televisión actualmente está sufriendo desde hace, digamos, unos años para acá un reacomodamiento en todo el ecosistema audiovisual y en el ecosistema mediático. Pero efectivamente la televisión es un medio que existe y seguirá existiendo por mucho tiempo, que comparte y compite hoy con otros sistemas de comunicación, pero que efectivamente cumple algunas funciones y tiene algunas particularidades que la hacen única, ¿cierto?, frente a la oferta que existe en otras plataformas. Por lo tanto, en esta celebración, pues, hoy el Día Mundial de la Televisión es necesario reafirmar que es un medio que está vigente, que cumple una función social, porque no perdamos de vista que la televisión es un servicio público y que, por lo tanto, quienes operan la televisión tienen una responsabilidad frente al Estado, ¿no?, y frente a los ciudadanos. Claro, pero te tengo que preguntar por el cambio de la manera en que estamos consumiendo, porque frente a tener una programación en la que uno puede cambiar de canal o máximo retroceder, gracias a un decodificador, ahora tenemos servicios como en Disney, como en Netflix, que están empezando a transmitir eventos en vivo o en los que uno puede elegir qué quiere ver, cuándo lo quiere ver y con qué intensidad. ¿Cuál es la parte buena o la parte mala, pues, de este cambio en la forma de consumo? Bueno, yo creo que la parte buena es que efectivamente las audiencias tienen mayor oferta y las audiencias pueden administrar mejor la manera en que acceden a la oferta audiovisual, es decir, en las plataformas es el usuario quien determina en qué momento, cuándo y dónde conectarse. La televisión, como bien lo dices, es un sistema de flujo permanente de contenidos y ambos sistemas se complementan y ambos sistemas favorecen, digamos, que el usuario o las audiencias puedan, pues, efectivamente, acceder a una variedad de contenidos. Y cada uno tiene, sí, sus ventajas y sus desventajas. Digamos, en el caso de la televisión, históricamente ha tenido una gran ventaja y es que la televisión, digamos, en el caso particular de Colombia, al ser concebida como un servicio, implica que hay una cierta garantía a ciertos derechos de los televidentes que efectivamente por ahora no están en los ecosistemas digitales. Por ejemplo, la televisión, en la regulación en Colombia, garantiza que haya sistemas de acceso para población con discapacidad auditiva a través de intérpretes de lenguas de señas colombianas para los noticieros o para programas informativos. Eso, digamos, hace que la televisión cumpla una responsabilidad social frente a la inclusión y la igualdad, digamos, que la Constitución nuestra establece. Pero por el otro lado, las plataformas también, digamos, tienen sus ventajas en términos de que tienen una gran variedad, digamos, de contenidos. Hay una tendencia, como tú lo señalas, actual desde el ecosistema digital, sobre todo de las plataformas y el streaming, a que haya unas transmisiones en vivo y en directo emulando un poco, digamos, siguiendo la lógica que tiene la televisión frente a la transmisión de eventos en vivo y en directo, que es una característica central de la televisión. Y la televisión, precisamente en este día, en esa reafirmación que creo que es importante celebrarla, es que la televisión es cercanía. La televisión, y cuando pensamos en las televisiones locales, en las televisiones comunitarias, en las televisiones regionales, la televisión es cercanía porque cuenta sobre los territorios, muestra lo que probablemente las plataformas no muestran, porque los contenidos allí tienen una perspectiva, si se quiere, más global, aunque también hay una migración en la producción de contenidos muy locales, muy situados, digamos, en los países donde operan estos grandes conglomerados de productores de contenidos a través del streaming, ¿no? Bueno, Mauricio, ya para cerrar y muy rápidamente, te quiero preguntar qué es lo que crees tú que viene en términos de publicidad, porque si bien pensábamos los usuarios que nos habíamos librado de las publicidades, a veces demasiado extensas en la televisión tradicional, ahora las cadenas de streaming también están incluyendo publicidades y para evitar las que hay que hacer, pues pagar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar respecto a los derechos de los usuarios en ese tema? Bueno, la publicidad históricamente es uno de los mecanismos de financiación que ha hecho posible que las empresas grandes de televisión hayan existido por siempre. Esa publicidad ha migrado al entorno digital, digamos, inicialmente, como tú lo señalas, con una esperanza de que pudiésemos un poco en este entorno digital hacerle el quite a la publicidad y la no interferencia de la publicidad. Pero que efectivamente la financiación es un asunto, digamos, de sostenibilidad complejo y las plataformas ya han, digamos, también ideado mecanismos para que la publicidad esté inserta ya en sus contenidos, incluso mecanismos en los cuales pues el usuario puede definir si ve con publicidad o no y eso determina el costo de la suscripción y demás. Lo cierto es que hay unos derechos, digamos, de los usuarios, en el caso de la televisión, por ejemplo, muy claros en términos del tipo de publicidad que puede ir allí. Sí, eso no está, digamos, regulado en otros entornos digitales y eso hace que, por ejemplo, publicidades de bebidas alcohólicas tengan cierta restricción o publicidades de tabaco sean, digamos, excluidas por la regulación en la televisión nuestra. Esos son derechos que tendrán que ir migrando, eso es un proceso, digamos, legislativo de ley importante que tendrá que ir migrando hacia los ecosistemas digitales para defender los derechos de los usuarios, digamos que es en última instancia, en el caso nuestro como comisión, la función central. Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio. Ya nos quedamos sin tiempo. Es Mauricio Vera Sánchez de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Que tengas un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y así vamos a una pausa, pero ya regresamos con más.